Me salvaste, me diste vida Mi tristeza, de esa alegría Resonaste todas mis heridas Nuestro mundo es la salida Tu cruce de remedio que invita a salvo Tu constante, vacante, por mi dependión Cantaré con tu gran amor Resoniste victoria, Señor Dejamos gloria, a ti ya no lo daremos Y no lo daremos Y no lo daremos Tu eres el Señor Señor Quinto 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!